El Dios de la vida, la noticia de que Jesús vino a devolvernos la vida y salvación que por desobediencia se perdió al principio. Esta es la fiesta de Jesús que nos convoca a todos para hacernos partícipes de su amor y su perdón. Bueno, acerquémonos confiadamente a Él poniendo en sus manos todas nuestras preocupaciones para poder así participar dignas y libremente de esta celebración. Nos podemos pedirle con mucha alegría. ¡Gracias! 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 Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra de Dios, 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 es la palabra de Dios. Esta primera lectura nos recuerda con nuestro espíritu y nuestro fin. Creados a imagen de Dios, somos suyos para siempre, llamados a la inmortalidad. Fue el enemigo que rompió con la armonía querida por Dios. Escuchemos con atención la primera lectura del libro de la traducción. Dios nos hizo la muerte. Un ser recrea en la distribución de los vinientes todo lo que creo para que se supiera la criatura. Mundo son saludables, no hay en ellas. Venemos la muerte ni un periodo del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y nos hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasará por ella. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañer para el Señor fieles suyos. Dar gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el fúbilo. Todos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórrame, cambiaste mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Todos. Te amaré, Señor, y ten piedad de mí. Esta lectura es una exportación a ser generosos con todos y evitar las injustas de las maldades. Teniendo a Jesucristo como el modelo para nosotros de entrega perfecta y de donación total. Escuchemos la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. hermanos, ya que sobrevivís en todo de la fe de la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis distribuidos también ahora por nuestra generidad. Bien sobrevivís, generoso, que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ha sido rico por vosotros. Se hizo pobre porque vosotros con su pobreza has rico. Pues no se trata de aliviar a otros pasados vosotros. Entre estos ochos se trata de nivelar en el momento actual de nuestra abundancia, remedia, la falta que ellos tienen. Y en un día la abundancia de ellos remedian nuestra falta. Así habrá nivelación en los que dicen la Escritura. Al que reconoquía mucha en la sobredad y la reconocía por poco, no le falta palabra de Dios. Que la palabra es el Señor. Los cristianos tenemos a alguien a quien respetar en la tormenta y tenemos a alguien a quien tocar en la desesperación. A Jesucristo que ama la vida y lo hacemos con fe grande nos sucederá lo mismo que vamos a escuchar en el Dios querido. Con atención estamos en el Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 Aleluia! 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 El Señor es un río aleluia! 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 El Señor es un río Vuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la nube la vida por medio del Evangelio y desde el Señor aleluia. Aleluya, 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 el Señor es un Dios. Aleluya, 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 el Señor es un Dios. Que el Señor esté siempre con nosotros. Con tu espíritu. Venculo a Santo Aguirre según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesaba de nuevo a la otra orilla y le juntó mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago, que acercó un juez de la cenagoga que se llamaba Cayo. Al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven con las manos sobre ella para que se cuere sin viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. La bella era mujer que padecía lujo de sangre desde hace 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y usted había gastado en todo esto su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Hoy yo iba a hablar de Jesús y acercándose, por detrás, entre la gente, lo tocó y le tocó el manto, pensando que por solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el vestido? Los discípulos le contestaron, ven, ven cómo se apretuja la gente y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido la mujer que se acercó. Jesús, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, le echó a los pies y le contó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, su hija, tu hija, tu hija, tu hija, tu hija, tu hija te ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que los acompañaran nadie más que Jesús, que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, llegaron a casa de jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y le dijo, qué estrépito y qué lloros son esos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él les echó en cara a todos y con él, padre y la madre de la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, la que la cogió de la mano y me dijo, talita como, qué quieres ir, contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones y les mandó que nadie se enterase de lo que él y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y aquí encontramos, en este evangelio, encontramos un pasaje que es bonito e importante. El jefe de la sinagoga, el mamá Caio, le dice a Jesús, mi niña está en las últimas horas de su muerte. Entonces Jesús le dice, Jesús le dice, Jesús le dice, Jesús va a un desayuno de las fuentes. Pero lo acompañaron unos discípulos, Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Jesús. Entonces, después aparece otro ejemplo que se ve porque aparece una mujer que sufria de borraria de sangre. Y hacía doce años, ella estaba padeciendo de borraria y de sangre. Pero esta mujer había oído hablar de Jesús, había oído que Jesús podía curarla. Entonces, ella va entre la multitud de gente, se le va acercando a Jesús y le toca el vestido. Entonces, Jesús notó que una fuerza había salido de él y preguntó, ¿quién me ha tocado? Que los discípulos le dijeron, mira, está viendo que la gente siempre sube y pregunta. Porque aquí eran grandes multitudes de gente que acompañan a Jesús. Eran multitudes. Entonces, Jesús, 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 Jesús y le dijo, yo le he tocado, yo le he tocado. Entonces tú le responde a esta mujer, hija, tú, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Es decir, que a través de la fe, que tú hacías toda clase de curaciones diferentes de enfermedades. Entonces, la mujer dijo que había cesado la moragia de sangre. Pero Jesús le dice, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Después llegaron los... Los de la casa de Carlos llegaron unos hombres y le dijeron, tu hija te ha muerto. Tu hija ya te ha muerto, para que molestes al maestro. Entonces Jesús le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Le acompañaron siempre los discípulos a la casa de Jairo. Entonces llegó Jesús allá, entonces... Le dice, la niña no está muestra, está dormida. Está dormida. Entonces, ahí vemos que Jesús también hace un milagro. Es un milagro de resurrección. Entonces, Jesús le dice a Jairo, no sé, no más, basta que tengas fe. Entonces, cuando Jesús le dice a Jairo Jesús, es un hijo que la niña estaba dormida, se reían de él. Se reían de él. Entonces, dice que todas las personas que estaban allí, pues, se lamentaban por la muerte de la niña de Jefe. La sinagoga, lloraban, como era natural, y es natural para nosotros, cuando alguien muere, mucha gente llora, por el que está muerto, llora. De igual que Jesús, diciendo, el hijo de Dios, también él lloró, también él lloró ante la tumba de Lázaro, tu amigo. Entonces, Jesús le dice, miren cuánto lo querían, miren cuánto lo querían. Entonces, Jesús le dice, aparece la hermana de Lázaro. Si tú hubieras dado que nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto, no hubiera muerto. Pero cualquier cosa que pida a Dios, Dios se la concederá. Entonces, Jesús le dice a estas mujeres, su hermano va a reajustar, su hermano va a reajustar. Ellos le dijeron, sí, señor, sí, él va a reajustar en el último día, sí, él va a reajustar en el último día. Entonces, ahí vemos otro, otro caso de resurrección de Lázaro. Este es el primer caso, por ejemplo, de la historia, la resurrección de Lázaro. Bien, al final del Evangelio, se quedaron 100 misiones. Bien, Dios insistió que nadie se enterase que le dijo que le diera de comer a la niña. Y suponiendo cuando, ahí vemos pues a esta niña que tiene 12 años, ella fue de la vida, ella fue de la vida, ella fue de la vida, ella fue de la vida. Muy bien, escuchamos la primera lectura del libro de Lázaro Bebilla. Dios no hizo la muerte, dice, recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo peor para cualquier que se quiera, las criaturas es uno. Son saludables, no hay en ellas, veneno de muerte, ni imperio del abismo. Sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Dios creó al hombre, pero la muerte de su propio ser. Pero la muerte de su propio mundo, por la vida del diablo, y los hijos de su partido, los partidos pasarán por ella. Y esto es lo bonito que vemos aquí. Dios no hizo la muerte, el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Dios. La desobediencia, la desobediencia, entró el pecado en el mundo. Tenía que pasar, tenía que venir alguien que se preocupara por la salvación de todos nosotros, y le parece un segundo Adán y una segunda Eva. La segunda Eva es la Virgen María, que es el segundo Adán. Dios creó al hombre, a su imagen, es decir, que todos nosotros somos creados a imagen de Dios. Todos somos creados a imagen de Dios, hombres y mujeres, ¿verdad? Somos creados a imagen de Dios. Recuerden que el Señor. Escuchamos la otra lectura de San Pablo a vos corillos. Ya que sobre salís en todo, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño, en el cariño que nos tenéis. Distinguidos también ahora por vuestra generosidad. Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por nosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos. Por eso trata de aliviar a otros pasando en este... Vosotros no olvidaros. Se trata de nivelar... En el momento actual, vuestra audiencia remediará vuestra falta que ellos tienen. Y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá nivelación en lo que se dice la Escritura. Al que recopía mucho, no le sobraba. Y al que recopía poco, no le faltaba. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo al final de esta lectura. Dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo rico, pero él se hizo pobre. A través de su pobreza, nosotros hemos casado a misericordia, porque él comparte su riqueza con todos nosotros. Porque él va a la muerte por amor a todos nosotros, va a la muerte por amor a todos nosotros. Eso es lo que nos presenta en esta lectura que sería domingo. Y él va a poner en pie, va a saltar en griego. Y él va a poner en pie, va a saltar en griego. Y él va a poner en pie. Y él va a poner en pie. Tu Hijo, que nació de nuestra reina y de tu Señor, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Tu Hijo, que nació de nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Tu Hijo, que nació de nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Tu Hijo, que nació de nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Tu Hijo, que nació de nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina, y comienza nuestra reina. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de Oriente a Occidente, para que el Señor la reúna, purifique, y acreciente hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Por nuestro Papa, y con los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine, y les dé fuerza, roguemos al Señor. Por la paz de todo el mundo, para que frenen las admisiones, desaparezcan las enemistades, y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, para que no falte a nadie libertad, escuela, hogar, y el pan de cada día, roguemos al Señor. Por los emigrantes, los prisioneros, y los que están lejos de sus hogares, para que en todo momento se sientan hijos de la gran familia de Dios, y encuentre el consuelo de sus penas, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, roguemos al Señor, para que Dios nos conceda la fe, preservar en la fe, y crecer siempre en la caridad, roguemos al Señor. Señor, por Dios. Tenemos. Usted, que Dios te gustó con manos poderosas, puede lo que incluyo a tu misericordia, para que tenga alivio con toda la vida presente, y alcanza por todo lo corto Jesucristo nuestro Señor. Amén. A visitar la fe, preservar en la fe, y también nos vemos. Amén. Amén. Gracias por ver el video 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 Venga a nosotros tu reino Haga el Señor su gran voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a que nos vende Dios te salve María y en aire de gracia El Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Santa María y en la iglesia El Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Venga a nosotros tu reino aporte la paz y la unidad reina por los siglos de los siglos Amén 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 Correros de cristal, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Correros de ríos que gritarás, el pecado del mundo Amén. 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 Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Jesús sacramentado. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, por ello ruego, para que todos vean uno como nosotros, para que el mundo crea el sube, ha enviado, dice el Señor. Amén. 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 Amén.